Hola a todos los presentes, a los compañeros aquí en la mesa. Vamos a dar inicio a la defensa de grado de María de Jesús Méndez Alvarado con su tesis México, mujeres insufrentes de los años 70, género y luchando. Como se estila en estos casos, le pedimos que nos des una breve introducción sobre lo que es tu tesis y después procederemos a las preguntas. Sí, doctora. Muchas gracias. Quisiera rápidamente hacer una dedicatoria a este trabajo. ¿Puedo? Un minuto nada más. Sí, doctora. Muchas gracias. Este trabajo está dedicado a las y los luchadores que han entregado su vida por un México más justo y democrático. Justo y democrático. Dos, a las y los desaparecidos, a sus madres, esposas, hijas e hijos. A las y los trabajadores que hacen posible este país. Repito lo de que esta tesis está dedicada a las y los desaparecidos, a sus madres, a sus esposas, hijas e hijos. Con agradecimiento, bueno, y en tercer lugar, a las y los trabajadores que hacen posible este país. Con agradecimientos a las compañeras que brindaron sus testimonios, al jurado por sus valiosas aportaciones, a Gloria Benavides Guevara por sus cuidados para que esto fuera posible, gracias a las y los zapatistas. Alma Gómez, también le agradezco a Alma Gómez, a Lourdes Uranga, a Macrina Cárdenas y a Rosalbina Garavito por los apoyos solidarios. A mis maestras en la cárcel, Paquita Calvo y Rosalba Robles. A mis doctoras Felicitas y Edith, al fotógrafo Ernesto Méndez y a los correctores, Julia Piastro y Diego Telles. Es todo, compañeros. Empiezo entonces. Entonces, este trabajo de investigación se refiere a la participación política extrema de 20 mujeres de la guerrilla urbana, lucha en la que estas entonces jóvenes estuvieron dispuestas a entregar su vida por un México justo, igualitario, sin discriminación, equitativo y democrático. La siguiente es una lista de las compañeras que participaron, son 20. No sé si sea necesario decirlo, pero yo lo hago porque me parece que Macrina Cárdenas, Yolanda Casas, Lourdes Quiñones, Francisca Calvo Victoria, Lourdes Uranga, Gloria Benavides, Edna Ovalle, Aurora Castillo, Marta Maldonado, Alma Gómez Caballero, Herminia Gómez, Laura Gaitán, Minerva Armendariz, Edna Nevarez, Esperanza Rangel, Marta Elba Cisneros, Marisol Orozco, Rosalba Robles y Ana María Vera Smith. Están aquí la compañera Ana María Vera Smith, por favor. No, nada más que te vean. Está la compañera Rosalba Robles, está la compañera Rosalba Robles, está la compañera Alma Gómez, Caballero de Chihuahua, está la compañera Eli Hernández, que no participó, y bueno, este, seguimos. El objetivo del trabajo, el objetivo del trabajo busca contribuir a esclarecer algunas partes de la historia de la lucha por la democracia, específicamente el fenómeno de la guerrilla en el México de los años 70. Desde la perspectiva de género, es decir, visibilizar la participación de las mujeres en la historia de nuestro país, porque hasta ahora ha sido soterrada por los historiadores. En este caso, empezar no solo a recuperar y visibilizar, sino también a sistematizar esa práctica. La transgresora participación de las insurgentas, como dicen las mismas mujeres de la EZ. Bueno, además, otro de los objetivos es que nos muestre la opresión y disparidad genérica en que vivían las mujeres en esos años, además de las condiciones autoritarias, el no ejercicio de los derechos humanos y la antidemocracia para la mayoría de las y los mexicanos. Y con ello, apreciar por lo menos un panorama general de cómo fue su contribución a este proceso de parte de estas 20 mujeres, utilizando la metodología científica del género y el marxismo. Solo el libro de Laura Castellanos, México Armado, de 2007, empieza a tocar algunos aspectos de esta participación. Hay algunas recopilaciones recientes, pero son eso nada más, recopilaciones. No nos explica por qué, no nos explica las consecuencias, etcétera. Sin la perspectiva de género, es difícil entender el sujeto político femenino en estos hechos. Bueno, investigación difícil, ¿por qué? Hubo que destrabar dolorosas historias políticas, resultado de la participación en una guerra. Por las secuelas aún presentes que conlleva la represión, incluida la tortura. Como veremos, el daño no fue solo para ellas. La mezcla de todo ello con las culpas por las transgresiones genéricas, sobre todo en el caso de las madres, además de las dificultades propias para conocer características de las entonces organizaciones clandestinas. Ahorita vamos a ver, vamos a tratar de desbrozar el cúmulo de hechos que sin la perspectiva de género no se puede entender qué representa para las mujeres y qué representa para el proceso su participación. Importancia de la perspectiva de género. Sin la teoría feminista, el trabajo de investigación reflejaba nada más algo de lo que quería yo mostrar, pero no, no era suficiente porque hacía falta desnudar más la realidad para que quedara realmente desenmascarada esa aparente invisible opresión a todas nosotros. Al incorporar la perspectiva de género, podemos apreciar las verdaderas condiciones en las que se enfrentan ellas en esta lucha. Así, sorpresivamente, utilizando la perspectiva de género, queda develada que la participación de las mujeres es doblemente valiosa. ¿Por qué? Porque no solamente se están enfrentando a un sistema político, sino que además están enfrentando las consecuencias de la ruptura de ellas a la transgresión a sus papeles genéricos que la sociedad les ha asignado. En su mayoría ellas eran estudiantes universitarias y el papel que nos había asignado la sociedad era de mujeres, hijas, madres, esposas. Y transgredir el deseo de ser militantes, ayudar a transformar la realidad social y que después nos convierte en combatientes, pues es una transgresión muy grande para el género, para nosotros como mujeres. Entonces, la lucha para ellas fue doblemente, sin querer demeritar las aportaciones masculinas. Para ellos, su lucha política solo fue y es en contra de un frente, el sistema político. Para la historia política nacional y de las mujeres en México, es indudable el valor que tiene conocer pensamiento, acción y análisis de la participación de ellas desde una perspectiva genérica, tanto en luchas pacíficas como en movimientos revolucionarios armados, pues hasta ahora esos testimonios casi están perdidos, muy pocos se han recuperado y sistematizado. Y no solamente estoy hablando de la lucha armada, estoy hablando de toda la historia política de México, donde las mujeres han tenido papeles muy importantes, pero los historiadores androcéntricos solamente destacan la participación de los hombres y las mujeres quedan al margen como si fuéramos unas tontas que no participaron, que no participamos. Me recuerdo mucho al maestro Otón Salazar, el líder de la gran huelga de maestros de los años 50, en el 56, es y es el sindicato más grande de América Latina, pues él me contaba el maestro Otón como las que realmente enfrentaron a las autoridades, las que realmente organizaron, las que realmente tuvieron papeles protagónicos en la huelga, fueron las maestras. Sin embargo, los historiadores destacan el papel de los maestros, pero las que realmente decía Otón, a mí no me llevaron preso como me querían incluso desaparecer, porque todas las maestras me arropaban, porque ellas se encargaban de todo, porque los maestros se hacían guajes todo el tiempo. Bueno, entonces, está pendiente agregar a la historia nacional de México, cómo fueron estas participaciones. Para mí, la historia de México está como a la mitad, porque nada más sabemos qué hicieron los señores, pero no tenemos claridad cómo participaron las mujeres, y siempre han participado. Conocer los obstáculos a los que ellas se enfrentan, destacar y fomentar la importancia de impulsar como sociedad la participación de las mujeres en todos los ámbitos, especialmente como ciudadanas. Bueno, para que nosotros entendamos por qué un sujeto político actúa de tal o cual forma, nosotros tenemos que buscar los antecedentes, tanto internacionales como nacionales, en la situación histórica que estas mujeres han vivido, vivieron. Entonces, los acontecimientos internacionales, yo creo que son muy importantes para esta generación de jóvenes que deciden tomar las armas. Es importante recordar que estas jóvenes nacen en el siglo XX, que es un siglo de grandes revoluciones, de grandes guerras de los pueblos contra el imperialismo y anticoloniales, y de los movimientos revolucionarios de casi toda América Latina. Entonces, estas mujeres nacen a mediados del siglo, escuchando desde su infancia y adolescencia cómo se dieron estos acontecimientos y la lucha por su preservación y expansión. Estoy hablando de los países socialistas. Bueno, a continuación tengo una serie de fotos que nos recuerdan la revolución rusa, Alejandra Kolontai, Clara Zetkin, en fin, las primeras feministas. Ese libro que está ahí de cinco mujeres contra el zar, lo escribieron cinco mujeres que luchan contra el zarismo, y los compañeros revolucionarios consideran que ese libro no tiene importancia, hombre. Y entonces lo dejan ahí botado en Siberia, en un mueble viejo, y alguien de pura casualidad lo encuentra, y es un hermoso libro que les recomiendo, seguramente ya lo habrán leído algunas de ustedes. Bueno, entonces en este siglo, en este siglo XX, se dan luchas tan importantes como la guerra civil española, la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, que bueno, a nosotros, todos estos acontecimientos, desde niñas los oímos por la radio, nos oímos a nuestros padres, empezamos muchas de ellas en el periódico, la mayoría es, todas son de la clase media, de diferentes, bueno, está la guerra de Vietnam, que algunas de estas compañeras, desde niñas las siguieron y sabían qué pasaba todos los días, porque bueno, pues eran niñas muy especiales, que ahí analizo yo en el trabajo, cómo se da su proceso en su infancia, no solamente por otros acontecimientos internacionales, sino porque también hay una vocación y unas circunstancias históricas que permiten su sensibilidad política. Bueno, entonces, ahí tengo, esta señora que está aquí a la derecha, es Vilma Spín, esta señora que está acá atrás, es una discípula de Vilma Spín, Elena Pérez, bueno, antecedentes nacionales. Entonces, para entender los antecedentes nacionales, tenemos que tener claro que en este país hubo una revolución en 1910, y que cuando nace esta generación de estas jóvenes, habían pasado aproximadamente 37 años del plan de Ayala, por decirles algo, para que entendamos la dimensión del tiempo. Ahorita, ¿cuántos años hace? Hace 68, 40 y tantos. Entonces, estaba muy cercano de todo eso. Yo recuerdo los relatos de mi bisabuela, que fue villista y que fue zapatista. Entonces, yo crecí con esos relatos de la vida, de la revolución. Entonces, todos esos antecedentes, especialmente, pues el asunto histórico, pues influye en esta generación, en estas jóvenes. Entonces, esta guerrilla mexicana de los años 70, emana de un proceso político propicio para el cambio y las luchas revolucionarias. Esta guerrilla se gesta antes, tanto a nivel nacional como internacional. La doctora Mercedes Pedrero nos hace una descripción pequeñita de cómo era la década de los 70. Ella dice, fue una década de búsqueda y lucha por las transformaciones. Había una tendencia hacia la equidad en los valores. Al mismo tiempo que ocurrían cambios en la situación de las mujeres, estaban iniciando algunos procesos que continúan hasta nuestros días. El descenso de la fecundidad y la entrada masiva de las mujeres al mercado de trabajo. Respecto a estos fenómenos, se contó con experiencias similares en otros países y apoyos institucionales. Sin embargo, ella dice, respecto a la participación política de las mujeres en esos años, no hay nada que destaque, que digas tú, se van a venir ahorita. Pero empezaba el movimiento feminista, empezaban después de la Segunda Guerra Mundial, que también lo trató en la tesis. Bueno, entonces, de los antecedentes nacionales que esta generación toma o influye directamente en ellos, está pues la influencia de la lucha a nivel nacional, tanto sindicales y democráticas de los años 50. Están las luchas armadas de los años 70. Después de arduas luchas campesinas sin respuesta, en 1965 surge la primera guerrilla en el estado de Chihuahua. A finales de los 70, también después de largas luchas cívicas, en las que la corrupción gubernamental responde con matanzas, surge la guerrilla de Lucio Caballo, primero de Génaro Vázquez Rojas en Guerrero y de Lucio Cabañas también en Guerrero. Los dos son profesores rurales. Esta primera foto que está a la izquierda es una foto que recuperaron del asalto al cuartel Madera, que ahora va a cumplir 50 años. Esta señora que está aquí se llama Alba Gómez y es la hija de Pablo Gómez, uno de los dirigentes de la guerrilla de Madera. Bueno, entonces, también a finales de esos años surgen en el país pues muchas luchas estudiantiles en las que ya participan estas jóvenes, como son las luchas estudiantiles en Michoacán, en Nuevo León, en Sinaloa, etc. Estas serían las más emblemáticas, pero recuerden entonces que es fundamental para esta generación los sucesos de 1968 y 10 de junio, que, bueno, son hechos que son una motivación muy fuerte para esta generación, para el proceso de radicalización. Para esa generación del 68, esa generación no tenía ningún antecedente de que era la vida democrática. Todos nosotros fuimos criados en hogares totalmente autoritarios. Nosotros no sabíamos lo que era una asamblea democrática. Nosotros como estudiantes no lo sabíamos. Cuando Revueltas en el movimiento estudiantil empieza a hablar de la democracia. Entonces, yo me di cuenta en todo el estudio que hice cómo el concepto de democracia va cambiando para los sujetos políticos que participan en él. Por ejemplo, para nosotros, para la generación del 68, dice, en la renovación del concepto de democracia estaban implícitos en la práctica conceptos nuevos para esa generación. Para nosotros era nuevo que se pudiera dialogar. Nunca dialogábamos con nuestros padres, pues ahí se ordenaba, así, y ahí se callaba, y más las mujeres. Tampoco criticábamos, porque yo me acuerdo que una vez le dije a mi papá, yo te voy a criticar, y me costaron muchos corazos, porque, pues, ¿cómo que? Ahí no se criticaba, se obedecía. Y nada, que respétame. ¿Qué es eso de respétame y ándale? ¿No? Entonces, para esa generación, el diálogo, la crítica, la libertad humana y civil, eran cosas que las veíamos, los que estudiábamos Derecho, los que estábamos a los primeros años de la facultad, pues sí sabíamos que eran los Derechos Humanos, pero los veíamos como una nube allá, etérea, lejana, que, bueno, como abogados, menos ustedes, que eran ciencias sociales, pero nosotros como abogados, pues qué curioso, ¿verdad? Qué bonito está eso, pero eso aquí no existe. Entonces, Revueltas, que es uno de los intelectuales más comprometidos con el movimiento de 68, señala que el movimiento de 68, que la lucha del 68, era por una democracia integral, sin mediación para la acción, para el diálogo, para la controversia amplia, constante, incansable, llegar aquí a la universidad y ver que podías tú debatir con maestros, con compañeros, era algo nuevo, maravilloso, que nos abría los ojos, la vida, ¿no? Nos quitaba un peso horrible, que pensábamos que todo era tan terrible como eran nuestras casas, ¿no? En el estado chiquito. Entonces, también Revueltas señala que era necesario permanecer unidos, pero se manifestó contra el doctrinarismo, el dogmatismo y el sectarismo, insistió en la búsqueda de soluciones colectivas, mediante comités, consejos, simposiums, encuentros, diálogo con escritores e intelectuales de todas las tendencias. Esta nos decía, es la forma de poner en movimiento la crítica universitaria. Esta es la forma de sacudir a México desde sus raíces. Entonces, para nosotros como estudiantes, era abrirnos un panorama que intuíamos que, pero no teníamos mucha claridad, pero en la práctica, ese concepto de democracia se va ampliando, va quedando claro y le vamos aportando todos otros elementos. Bueno, entonces, resumiendo, entonces, además de los círculos ascendentes de violencia política perpetrada por el Estado, como las matanzas estudiantiles y la represión generalizada a movimientos populares, así como la alarmante desigualdad social y económica, la corrupción, etcétera, evidenciaban ya dramáticamente y de manera permanente lo que expresaba la carencia absoluta de democracia, el inexistente respeto a los derechos humanos, la inequidad, discriminación y opresión a las mujeres y a otros muchos sectores de la población, como a los indígenas, niños, jóvenes, discapacitados, adultos, mayores, etcétera, entre otros síntomas del autoritarismo. Entonces, estos jóvenes, por esa no práctica de la democracia, se encuentran con que creen que es un camino cerrado, no hay salida, o te vas a la guerrilla, o te haces, pues te pierdes en la ignominia. Entonces, estos jóvenes inquietos, con ganas de cambiar la realidad de su país, piensan que estos acontecimientos y otros importantes factores analizados en la investigación los llevan a concluir que no había posibilidades para la lucha abierta, legal o democrática, es decir, era un camino sin salida, pues la represión a todos los movimientos sociales era la constatación de que todas las luchas democráticas que se intentaran en este sistema autoritario no prosperarían. Aceptaron el histórico y desigual reto por su condición de jóvenes que habían vivido toda su vida en el autoritarismo. En fin, pensaron que tomar el camino de la lucha armada se presentaba como una necesidad ineludible y asumir, y pues, por supuesto, la clandestinidad que ellos pensaban era la única forma de preservar las pequeños gérmenes de nuevas organizaciones alternativas. Bueno, este proceso, desde luego, que hace que ellas tengan, las compañeras ex-insurgentes, tengan una transformación interna profunda dentro de ellas. Este trabajo busca la respuesta a muchas preguntas sobre este acontecimiento. Las mexicanas que participaron en la insurgencia revolucionaria de los años 70 experimentaron cómo las dificultades y obstáculos y las culpas se agudizaban cualitativamente a medida que van rompiendo más esquemas genéricos asignados. A medida que las mujeres se enfrentan, buscan la salida, se dan cuenta de la cantidad de obstáculos que cada vez son mayores. Entonces, ellas, a pesar de ello, siguen adelante. Entonces, nos preguntamos, ¿qué tuvieron que dejar ellas para incorporarse a la insurgencia? ¿Cómo se preparan política y militarmente? El tema del amor de su pareja y sus hijos. La lucha que representa ser madre en estas condiciones. Destacamos sus claros aportes al movimiento, la represión, la cárcel, el exilio, etc. Hasta aquí serían 20 minutos, yo creo. Pero ustedes, si quieren, podemos pasar a las preguntas, doctora, como usted guste, como usted va a leer. Estos serían como los antecedentes. ¿Por qué ellas se van a la lucha armada? Ya después vendría todo el proceso de qué tipo de discriminaciones ellas sienten dentro de las organizaciones, cómo los van superando, cuáles son las condiciones materiales que permiten que incluso muchas de ellas lleguen a las direcciones, como incluso a pesar de toda la problemática de género, muchas llegan a tener papeles más destacados incluso que los hombres. Y en general vemos en qué acciones participan, cuáles son sus aportaciones dentro de la clandestinidad, todo lo que tienen que hacer, cómo se preparan ellas para poder participar. Y es muy importante destacar, desde mi punto de vista, por todo lo que analicé, cómo en la historia política del país esta señora serían las primeras las primeras que en la historia de México mujeres se preparan antes para ir a una contienda armada y política. Entonces yo creo que es una aportación muy interesante. Por ahí yo menciono que, por ejemplo, Alma Gómez y Carlos Montemayor, ella, hacen un estudio muy interesante sobre las mujeres que acompañan a los guerrilleros de Ciudad Madero, en Chihuahua, en 65. Entonces ella, ahí y Carlos Montemayor, destacan que, bueno, ellas las ayudaron como enfermeras, como proveedoras, como muchas cosas, pero no se van a la guerrilla. Ellas se quedan con sus hijos, cuidando a sus hijos, y estas no, estas sí se arrancan para allá, se preparan y, bueno, participan, al igual que los hombres, ¿no? Y ya también después sacamos conclusiones de las aportaciones de ellas y también como... Pero también el papel de la guerrilla en general y las aportaciones de la guerrilla que hace a todo el proceso democratizador que termina con la reforma política de 1977, que es la primera apertura democrática que Reyes Heroles encabeza, el secretario de Gobernación, pero que en realidad es la respuesta a los movimientos sociales que se dan a la misma guerrilla que ahí está y, bueno, ahí analizo el papel de la guerrilla en ese impulso de lucha democrática y cómo se conforma un gran frente común en los hechos que llega hasta la reforma política que ellos tienen que asumir el gobierno, ¿no? Pero también es importante destacar entre las aportaciones de estas mujeres, que son muchas, que están enumeradas, hay una que a mí me parece muy importante destacar. Estas mujeres dentro de la cárcel se dan cuenta que hay un gran movimiento social, democrático de los trabajadores y de los demás sectores de la población y que es necesario que la guerrilla que pareciera que está aislada por ahí haciendo secuestros, haciendo cosas, se incorpore, rectifique y se incorpore al movimiento social democratizador y participe junto con ellos y se autocritique y empuje a todos juntos. Y esa rectificación, las que la plantean son las mujeres insurgentes dentro de la cárcel. Ellas son las que llaman a los grupos armados que en ese entonces muy importantes y destacados a nivel nacional, tanto el Movimiento Armado Revolucionario como la Liga 23 de Septiembre, que también hago un análisis de cómo poco a poco ese círculo de represión y revancha, de represión y acciones, cómo cada vez va siendo mayor y más dramático, porque una de las organizaciones que más sintieron esa represión como nunca fue la Liga 23 de Septiembre, que todos los otros grupos criticaban por sus posiciones militaristas, etcétera, pero que ellos son los que reciben la represión más grande de todos. Bueno, en fin, ya les dejo para aquí. Pasamos entonces a las preguntas que están de acuerdo. Sí, doctora. Como yo dije en mi voto probatorio, como te lo dije personalmente, como lo repito ahora en este examen, me parece una investigación excepcional. Gracias, doctora. El tema es importantísimo, tú lo has destacado y la excelencia va a mi gusto en todos los sentidos. Por la forma como planteas el problema, con las preguntas súper pertinentes, esas creo que son seis o siete casos por ahí, muy completas, por la manera en que llevas a cabo la investigación, por la bibliografía que utilizas, en donde yo encuentro una mezcla muy bien calibrada de textos clásicos y actuales, académicos y periodísticos, por el método que empleas, por las técnicas que eliges en entrevistas abiertas, no estructuradas, aunque guiadas por ciertas preguntas, por la forma como seleccionaste y organizaste el material, por la interpretación que le diste, por la manera en que lo presentaste y lo escribiste, y por tu capacidad para poder al mismo tiempo estarlas viendo a ellas, siendo que eres parte tú de eso. Y esto es, yo creo que lo más complicado que encontré en tu tesis y creo que lo libras bastante bien. Entonces hablamos pues de un estudio original, novedoso, que rompe el silencio sobre un fenómeno social muy importante, que arroja luz sobre él con bastante inteligencia, poco pamfletario, prácticamente nada, mostrando bien la coyuntura social y política del momento, tanto en México como en el ámbito internacional, las razones que a mí me siguen pareciendo muy complejas de entender, por más que tú lo explicas, que llevaron a tantos ciudadanos y ciudadanas a elegir ese camino, porque los ejemplos que nos das aquí de lo que escuchamos y de lo que estaba pasando, pues muchas otras estábamos también ahí, teníamos la misma edad y no nos fuimos por ese camino. Entonces hay como algún elemento más que nada más es eso que oíamos en el radio o en la televisión de lo que pasaba en el mundo. los orígenes familiares y sociales, los temas de ideología y de situación personal, la represión evidentemente de que fueron objeto, la autocrítica que hace prácticamente al final en las conclusiones todo el tema de la reinserción en la sociedad que... Bueno, me conmovió muchísimo y les manifiesto mi respeto y mi admiración. Sin embargo, pues mi trabajo aquí es preguntar, es cuestionar y con mucho que me ha emocionado y conmovido la tesis y su presentación tengo que hacerles estas preguntas. Lo primero que te quiero preguntar, María de Jesús, es esto. Tú abres la tesis diciendo la violencia contra las mujeres. Parecería que ese iba a ser el tema del trabajo. De hecho, es la primera frase. Pero antes, pero resulta que el trabajo se trata de la violencia de las mujeres, un grupo de mujeres contra el Estado mexicano. Yo encuentro en esa contradicción, porque finalmente eso fue la guerrilla, parecería que no queda claro. Y que incluso en términos lingüísticos se maneja así. Cuando hablamos de la guerrilla estamos hablando de procesos insurgentes, de mujeres revolucionarias. Cuando hablamos de la respuesta del gobierno hablamos de violencia, de represión, de guerra social. Mi pregunta es, ¿de verdad ustedes esperaban? Yo tengo esta pregunta en dos sentidos. Uno, como grupo social, como ese sujeto social del que hablas de las mujeres guerrillas. De verdad, ustedes, y te incluyo porque yo no tengo que hacer esa separación que tú sí tuviste que hacer, de verdad esperaban que el Estado no las iba a reprimir, a torturar, a detener, que se iba a permitir que lo atacaran así, sin ninguna reacción. De verdad les parecía que, por importante que sea, sin la menor duda para mí, que el estado de injusticia, de pobreza, de todo lo que tú platicas, lo pensaba también el sistema. Él también pensaba que eso había que cambiarlo, que tirarlo. Te pregunto esto porque al final del texto también haces una autocrítica bastante fuerte, aunque breve, de lo que fue la guerrilla como método de lucha, del dogmatismo, de la debilidad de la izquierda, de todo esto que llamaste rectificación. Pero lo que a mí me intrigó es si al principio, cuando todas se van a la guerrilla, cuando se están rompiendo con todo lo que rompen, de verdad eran tan ilusos como para pensar que podían salir de esto libremente. Y lo digo también respecto a otra cosa. Si en la vida personal, no nada más en la vida nacional, en la política, de veras pensaron que en la vida personal no les iba a afectar tanto, que podían tener como cualquier mujer, una pareja, hijos, una vida, entre comillas normal. De verdad, es la tercera vez que yo leo tu tesis, tú lo sabes muy bien. Sigo sin entender eso y ojalá me pudieras echar un poco de luz. Cómo no, sí, doctora, con mucho gusto. Yo les pido a las compañeras su silencio, por favor. Yo creo que es importante, por eso hacía yo énfasis en el asunto de que esta generación crece en una situación de desconocimiento de que es la democracia. No la conocíamos. Pero también a la vez esa generación está imbuida de la teoría marxista-leminista, de un Estado soviético que triunfó, de una revolución cubana que triunfó, de unas guerras en América Latina que querían cambiar la vida de la gente más pobre. Era una generación, como dice la doctora Mercedes, con unos valores que ahora nos parecerían, yo creo, con los jóvenes como absurdos, como ingenuos. Éramos bastante ingenuos, creo yo, pero ingenuos en el sentido sobre todo de esto que representa realmente la democracia. Era un concepto desconocido para nosotros, pero sí teníamos el ejemplo del ideal que se podía alcanzar, de mayor igualdad, de mayor justicia, de un Estado proveedor, de un Estado que supuestamente había avanzado en la ciencia, donde todos tenían trabajo, donde todos podían llegar a ser investigadores, profesores, maestros, con el pleno empleo, con no pobres como nosotros teníamos acá. En fin, nosotros la literatura que nos forma desde los años de la adolescencia, desde niños, es esos ejemplos de la revista bohemia, de las revistas cubanas, de las revistas chinas, de las revistas rusas, donde nos veíamos ahí las fotos de las mujeres tractoristas, de las mujeres aviadoras chinas, como mujeres, esos sí fueron muy importantes para nosotros. Teníamos puesta la vista en el ideal y el ideal implicaba la vida. O sea, ese ideal pensábamos que tenía un costo, por lo menos para la mayoría de nosotros, aunque parezca tonto, aunque parezca loco, estábamos dispuestas. Pero no se imaginaba el grado del costo. Sí, nosotros sabíamos que en la detención nos iban a matar, lo sabíamos, pero no nos importaba porque queríamos que este país cambiara, no nos importaba. Sabíamos para nosotros romper todos los esquemas, no solamente personales. yo veía a los compañeros de mi esposo cómo se les despellejaban las manos cuando teníamos que hacer cosas que iban contra nuestros principios de la clase media. Nosotros no matamos la mayoría de los que estamos aquí, pero hacer cosas que no era lo que nos habían educado la mayoría clase media media alta. Claro, la mayoría es clase media media, la mayoría del grupo este son media media. era un ideal, era el siglo de las revoluciones y los ideales y nosotras por toda la historia nuestra, personal, político, internacional, nacional, nos llevó a eso, a pensar que no importaba que nos mataran, pero que este país cambiara. Si quiere yo le digo mi reflexión personal. Mi reflexión personal después de 68 era que todo el mundo estaba asustadísimo, toda la sociedad estaba replegada, terriblemente asustada y que nada que no fuera muy conmocionante iba a hacer que los jóvenes volviéramos a participar. ¿Cuál era eso? Romper un frente, organizar grupos de guerrilla, no lo digo yo, muchísimos compañeros de la generación, para que la sociedad despertara y dijera eso no o eso sí, y la sociedad dijo eso no, la clase obrera dijo no, los caminos no están cerrados, los caminos todavía hay mucho trabajo político, mucha lucha política legal que hay que agotar. ¿Te refieres a eso que mencionas por ahí de que no tuvieron apoyo? Sí, o sea, la guerrilla, aunque tiene en la historia también lo plasmo ahí, diversos momentos, en el 68, Paulina Fernández y Rodríguez Araujo hacen un tomito de la colección esta del siglo XXI de los trabajadores en México y en ese tomo, creo que es el 13, ellos argumentan que en el movimiento 68 empezó a vincularse los estudiantes con el movimiento obrero, pero entonces que el 12 de octubre precisamente por eso se da, para romper esa posible alianza entre los trabajadores y el movimiento, ¿por qué? porque era nutrir y hacer un frente muy fuerte porque los estudiantes nutrían intelectualmente, históricamente, experiencias y los obreros nos nutrían, yo lo viví, ¿cómo se hace una asamblea? ¿qué es un tamal? ¿cómo se ataca a los enemigos en la asamblea? ¿cómo se discute? todo eso para nosotros era algo, ¿no? ¿cómo se va y se convence un comité para que participe? ¿qué puede haber y los enemigos? todas esas cosas entonces esa por eso dice Rodríguez Araujo y Paulina Fernández será el 2 de octubre para romper efectivamente después del 68 los obreros se repliegan nosotros nos replegamos viene el 10 de junio pero después del 68 claro nos radicalizamos y entonces ¿no? correcto me llama también la atención ahora que estás hablando con esta pasión que sin embargo a lo largo de la tesis hay algunas cosas que quieres de alguna manera desmitificar por ejemplo cuando las compañeras te dicen todo el tiempo que ellas no vivieron discriminación de género y tú dices no puede ser pues que no se daban cuenta y en efecto probablemente nos pasó a muchas que no no entendíamos creíamos como tú dices que las cosas sí son normales sin embargo eso que quieres desmitificar respecto al género no encuentro si lo quieres desmitificar también respecto a la guerrilla por ejemplo en todas las historias terroríficas de cárcel de torturas etc nunca hay un digamos un solo testimonio de alguien que se haya quebrado yo supongo que tú que habéis pasado sí desde luego estos no los tenemos nosotros en la TES este bueno lo que pasa es que para la la elección de las compañeras este sí hubo aparentemente ahí no hay un criterio de selección pero sí hay uno la gente más comprometida y que sobrevivió y que sobrevivió sí que sobrevivió porque después del 72 después del 74 porque también ahí hay un proceso las primeras detenciones se dan y todos golpeados y torturados y lo que ustedes iban a la cárcel pero después de 74 en 73 surge la guerrilla de la liga comunista 23 de septiembre entonces desde entonces en ese entonces ya se mandan los grupos de dirección federal de seguridad y todos los nuevos grupos llegada blanca ya se manda a estudiar a Israel a España en fin yo siento que muchos de nosotros cuando fuimos torturados en esta primera etapa antes del 74 siento que los mismos torturadores sentían lo digo por ejemplo por mi grupo admiración por esos muchachillos ¿no? ¿cómo? se acercaban a decirme pero ¿cómo tú ya habías terminado la carrera tus padres tienen dinero mira de qué casa vivías ¿cómo te fuiste a qué? no ¿pero por qué? y entonces bueno ahí nosotros ahí echábamos el rollo con los policías ¿no? y entonces iban y te llevaban que un chiquito que un dulcito que tomas que claro que yo no me tomaba nada ni comía nada pero muchas gracias pero este había te digo incluso cierta como complicidad en algunos casos ¿no? claro que el Nazararo pues no ¿verdad? Nazararo para nada bueno que también él también sabía muy bien con quién estaba hablando con cada uno ¿no? en fin entonces después de 74 sí ya es otra relación de los torturadores con los guerrilleros y más las desapariciones más las desapariciones ya no llega la gente a la cárcel la gente es desaparecida es abatida en los encuentros y muy pocos llegan a la cárcel muy muy pocos ¿no? pero bueno no sé si bueno pues este algunas cosas como te digo a mí me impresionaron muchísimo el precio tan caro que pagaron el reconocimiento de situaciones que incluso en términos de género pues nos duelen como decir de todos modos quienes cocinaban para los guerrilleros eran las mujeres y la influencia importante en la vida es el papá y el abuelito y no la mamá pues son cosas que a uno como género le duelen pero pues ni modo si esa es la vida esa es la vida yo quiero llegar a mi última pregunta que para mí es en este momento la más importante para mí sí doctora visto a la distancia después del tiempo después de todo este trabajo que has hecho consideras ¿qué consideras que se logró con este enorme sacrificio personal? ¿piensas que México es mejor ahora? ¿que realmente las mujeres están mejor ahora? si me dices que no ahí me quedo pero si me dices que sí creerías que la guerrilla y la participación de las mujeres en la guerrilla realmente tuvieron que ver con los cambios que si los reconocieras tenemos hoy en México en términos de por imperfecta que sea democracia yo no sé vida partidaria de disque pero bastante más avanzado respecto a derechos humanos a libertad de expresión a insistencia en la transparencia este tipo de cosas que finalmente son por lo que se luchó los últimos 25 años del siglo XX y lo que va de este ¿crees tú que la guerrilla tuvo algo que ver en eso o no? o el fracaso entre comillas como movimiento hizo que no tuviera ningún peso para cambiar lo que hacemos ahora bueno en la misma tesis a lo mejor no lo explico bien pero desde mi punto de vista la guerrilla tuvo un papel importante en el proceso de cambio hacia la democratización en un momento dado después de la de 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 la represión tan cruenta eso también permite aflorar esa represión tan cruenta permite aflorar ese proceso de lucha por los derechos humanos aquí está una de las fundadoras de URECA la licenciada Sara Fernández entonces ellas junto con el feminismo van y permean toda la sociedad esa necesidad de la difusión de los derechos humanos entonces ahí estaría desde mi punto de vista una paloma para el triunfo digamos una paloma 40 años claro que el costo fue muy alto pero yo sí siento que con la guerrilla con todos los errores que se tuvo sí se conmocionó a la sociedad entonces los obreros el movimiento obrero sí dijo no violencia vamos a agotar esto pero entonces están tomando en cuenta esa alternativa que no la aceptan que estábamos como ahí digo como en una piedra de sacrificios ahí la guerrilla ya matándolos desapareciéndolos pero sí permite que permee en la sociedad que esa alternativa no es pero también reconoce que tampoco era para que los martirizaran y los torturaran y los desaparecieran como lo estaban haciendo entonces yo desde mi punto de vista ya sé que en los procesos histórico-políticos no hay nada absoluto ni nada concluido pero desde mi punto de vista por eso termino mi power porque todavía falta mucho con la foto de ellas con los jóvenes con la mano de la victoria porque para mí son estas son las grandes son estas porque para mí aquí está Rosalba aquí está Alma porque aquí está no, Alma no no, yo no para ella aquí está yo no te grado para mí es una victoria porque los movimientos sociales tienen altas bajas errores pero para mí es una victoria para las mujeres para el movimiento social del país con errores terribles sí pero es un antecedente porque por ejemplo el ejército zapatista me acuerdo de un documento del subcomandante que dice bueno con la guerrilla de los 70 aprendimos que eso no se hace ¿no? entonces que eso no se hace así ¿no? pero bueno entonces algo algo aportamos pues ¿no? estamos claras de que bueno pues todo tiene su precio y todo tiene su pero el hacer ya te va diciendo yo decía hagámoslo y ya la sociedad dirá si esto no esto sí qué cosa de nosotros cómo lo quieren ¿no? muy bien por mi parte yo estoy satisfecha te agradezco muchísimo las respuestas y me paso la palabra a la doctora Marisa porque si Raquel se nomina entonces va Marisa sí muy bien pocas veces había visto que en el mundo todos en los cinco asesores de una forma tan ágil y tan rápido yo llegué a las cuatro y fueron llegando me parece que el trabajo que hiciste es de una importancia profunda me parece que lo que has hecho es articular el desconsuelo tan grande que tenemos aún hay una experiencia en el sufrimiento social que ustedes han ido apoyando y hay una eficiencia en tu escritura y en tu investigación que en este momento un texto como este es fundamental se lo decía y creo que tú eres tú muy yo decía que esto había que retrabajarlo y empezarlo a dar desde las primarias este tipo de texto y luego pensamos que vamos a hacer un cómic de ustedes como las super guerrilleras y hablar a los animistas no, no, no es en serio hablar con yo tengo un grupo de estudiantes junto con Rian y otras personas súper jóvenes yo soy la súper buca pero tienen y lo que nosotras debemos hacer es un cómic una novela por entereras un libro ágil eso tiene que ir a la biblioteca pero ver qué hacemos con este argumento entonces lo primero es que esto es un principio esto es un libro muy grandote donde volcaste toda esta enorme administración del dolor y de algo que es imposible de articular que no es solamente lo que significó esa persecución ese idealismo además tú dices que la teoría se la sabían mal y que los conceptos estaban como más aplicados esa es como la respuesta que le diste también a Sara con la pregunta que eran tres sesiones como simplificadas y mal leídas y hechas como así ¿no? como teoría to go a la que es linda esconderse dame Marx to go y vamos a leerlo aquí escondidas y luego el cuerpo funcionando sus cuerpos funcionando por un lado la lógica de la compasión que es otra cosa de la que quiero que hables como una ¿cómo sería? como una teoría de la compasión pero una acción política de la compasión del acto de compadecerse del acto de dolerse del acto de condolerse estoy también pensando en el libro de Rivera Garza y tantos otros ¿no? de Sergio González que nos dejan que nos dan ahora estas almas y ellas en este momento de lo tan asimilado ustedes las expertas en la administración del dolor y no solamente esa división sexual del trabajo quiero que hables de la compasión quiero que hables de la expertis enorme en el sufrimiento pero también quiero que nos digas en esa división sexual del trabajo ustedes estaban encargadas de muchas cosas súper interesantes encargadas de consolar encargadas de comparecer encargadas de toda esa blandura afectiva y emocional que era su trabajo y además ahí ahí será creo que ahí no había lógica había que parir porque era la vida y porque Marx regularmente leído y luego la panza y luego la vida y México tiene que rapear todo junto dice todo lo que se penero y como se se conformó con las criadas desde Antígona de San Oribe las Antígonas la Antígona que entierra que da sepultura desde las penedoras ustedes en esta división sexual del trabajo expertas administradoras de la pena del dolor administradoras y y y articuladoras de eso eso como el trabajo que hacían increíble de reclutamiento tanto en la Sierra de El Agro como en la Sierra de Guerrero lejos y luego a la vuelta de la Sierra del Mercado cuando les iban a dar a las señoras al Mercado y decirles oigan en esa tonalidad como de te voy a contar algo y esta idea que el pueblo está dormido y va a despertar no estaba dormible esa idea tan tan alucinantemente como se dice tan dorosa de que el pueblo estaba dormido y ustedes iban a despertar pero como iban a despertar a las mujeres en los mercados y como era eso porque el pueblo es muy grande pero las mujeres en los mercados en la Sierra nos puedes hablar de eso como iban a reclutar eso me interesa muchísimo el reclutamiento me interesa que nos hables también de la difusión del pensamiento en lugares remontos y sentar como el muchacho le tuvo el tiempo y Macrina decía que se sentía más segura dentro de la cárcel que había entonces ¿qué les dio la cárcel y qué les dio a ustedes a la cárcel? Sí yo creo que es interesante remontarnos un poco a la infancia de estas jóvenes por un lado porque yo me doy cuenta cuando entrevisto a las 20 que tienen características especiales o sea todas ellas desde que yo las conocí en la cárcel o desde que las conocí en la clandestinidad me daban cuenta me daban cuenta que eran mujeres diferentes que desde niñas por lo que ellas decían sabían expresarse ¿no? Sí 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 que por ejemplo los padres como decía la doctora son padres inusuales en esa época ¿no? el padre de Alma doctor y profesor mi padre fue líder sindical todos los padres de cada una de ellas tienen antecedentes políticos y está la situación muy interesante de esos padres que ven a sus niñas por ejemplo a mí mi padre me compraba libros de historia de México me hablaba de la patria me hablaba de que este como si yo fuera como en ese tiempo se usaba eso para los niños y a cada uno de los padres de estas jóvenes tienen esa influencia tan fuerte y no aparece la madre como usted dice que es lamentable que no aparece la madre en esos testimonios que por cierto la doctora Mercedes me llamó la atención de que yo estaba también enfocando un poco mal ese asunto pero después que lo rectifiqué cuando ella me dice me doy cuenta que esas madres si tuvieron influencia solo que las concepciones de género de las compañeras entrevistadas no les permite destacar y reconocer mucho de las aportaciones de las madres hacia ellas ya cuando yo leo todos los testimonios y veo como enfocan a las madres me doy cuenta que esas madres primero de las 20 madres la gran mayoría eran madres diferentes profesoras rurales comerciantes independientes enfermeras de guerra o sea madres diferentes que ellas que les yo siento y se es muy claro en los testimonios como esas madres las guiaron por una alternativa diferente recordemos que los años 40 y 50 para las mujeres sobre todo los 50 era de una opresión terrible para las mujeres ¿por qué? porque después de la segunda guerra mundial las mujeres que habían ido a las fábricas a trabajar en Estados Unidos y que se dieron cuenta que aquello estaba rete bien de irse a trabajar y ganar dinero y vivir independiente y cuando termina la guerra señoras a su casa de regreso y entonces viene toda una campaña de concientización que las mujeres deben estar en su casa cuidando a los hijos cuidando el jardín cuidando al perro ¿no? y todas esas mujeres que habían agarrado esa conciencia esa situación de la vida de los hombres entonces ahí se empieza creo yo a gestar fuertemente ya el movimiento de la nueva ola del feminismo entonces estas mujeres nuestras esa es mi madre comerciante independiente claro ya con su marido etcétera etcétera todas las maestras etcétera claro que influyeron en estas muchachas para darles una alternativa diferente porque cuando menos dejarlas ser ¿no? dejarlas ser entonces bueno desde ahí yo creo que estas niñas no perdamos de vista que al que yo escojo a las más comprometidas porque esa es la verdad yo escojo a las más comprometidas esas más comprometidas son las más conscientes y esas más comprometidas son las que de niñas cuando narran su infancia son niñas también que desde chicas quieren leer el periódico si uno Rosalba a los 12 años ella sabía perfectamente que pasaba en la guerra de Vietnam y que estaba pasando en el mundo igual yo igual las demás oíamos noticieros oíamos radio Habana por ejemplo porque era clandestina pero para nosotros era clandestina entonces desde ahí son niñas diferentes todas ellas yo me asombraba cuando teníamos reuniones en la cárcel unas reuniones de una tensión de reuniones políticas de deslindar a las enemigas ya saben ustedes la lucha política interna como hablaban la capacidad de argumentar desde luego estas compañeras son las que llegan a ocupar lugares de dirección no por cosa mágica y sin embargo les cae la dirección de sucesor de trabajo claro las tratan como mujeres claro pero no tanto no tanto acuérdate porque bueno ellas llegan a ocupar puestos de dirección y llegan a ocupar puestos incluso mayores que los compañeros en algunos casos ¿por qué? no por gratis porque ellas habían ya terminado una carrera universitaria porque ellas ya estaban con una edad mayor que la mayoría 24 o 25 años porque tenían una experiencia de militancia política Alma desde una acompaña a su padre a las luchas campesinas sabe cómo se habla sabe que es un líder ¿no? José Alba Robles desde niña lee todas las enciclopedias y ve etcétera todas ellas las que llegan a las direcciones de los grupos o ocupan puestos importantes ya tienen todo un bagaje que no es gratuito que llegaron allá aunque claro en la organización dice Gloria Benavides a las mujeres nos dicen que todos vamos a ser iguales ah pero nos ponen a cuidar a los animales a hacer de comer y los compañeros porque se supone que era la aspiración de que nos quitáramos aquella mentalidad de estudiosos y de intelectuales no a ver a entender que es el trabajo manual y doméstico entenderlo señoras no más que nos ponían a nosotras y ellos casi no lo hacían ¿verdad? entonces decía ella ya estábamos hartas de esa ¿no? dice ya organizamos allá adentro eso ellas no se dejaban fíjate ellas organizan por ejemplo las compañeras del ejército frente de liberación bueno que es el antecedente del EZ ellas organizan que les den clases de mecánica de perdida ¿no? clases de mecánica ¿en la casa? no cuando están adentro en la clandestinidad porque estamos ya hartas de estar haciendo las tortillas y las fregadas ¿no? entonces claro ellas pelean porque ellos si tienen dinero para comprar sus cigarros pero no hay dinero para comprar toallas sanitarias por ejemplo entonces no se dejaban eran mujeres diferentes ¿no? entonces estas mujeres aunque las pongan a hacer el agua de limón ellas van luchando porque quieren participar igual que ellos quieren participar en los grupos políticos en los grupos de estudio quieren participar en las misiones difíciles ahí está ahí está la simonía queremos ir a la guerrilla nosotros al foco guerrillero que se va a implantar en Hidalgo y se van al foco guerrillero que se va a implantar en Hidalgo ¿no? a otras le dicen no, no, no tú estás muy chiquita y tú que no sé qué y va a ser muy obvio entonces te damos razones concretas de que más tú puedes ir allá al monte porque nos 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 es como si nos estuvieras delatando entonces entonces la compañera le dice yo ahí entendí que no era por discriminación sino porque bueno pues tenían razón yo güerita etcétera pues no en una zona indígena pues no van a decir como Rosalba también plantea que ahí en Guerrero pues llegaban ahí a querer lo que estás preguntando tú a querer adoctrinar a la gente pensamiento de Mao que trae al pueblo que hable enseguida que los veían estos güeros altos fuertes bien comidos ¿qué carajos están haciendo aquí? y el padre el cura de la iglesia luego luego cuidado hermano que aquí hay unos lobos con ¿verdad? entonces estas mujeres estas mujeres efectivamente nos mandaban a mí no me mandaban y también a muchas de nosotras no nos mandaban ¿por qué? porque éramos jóvenes que sabíamos defendernos que teníamos argumentos políticos legales etcétera etcétera dos, tres pero después eran chavas que estaban entendían lo que estaban haciendo bueno entonces tú nos dices de este asunto afectivo acuérdate tú me ayudaste mucho a entender el asunto de cómo las mujeres nuestra educación está hecha nos inculcan desde pequeñas a esmerarnos en la delicadeza del cuidado al bebé en la delicadeza del cuidado y el cariño a los seres queridos a los eso para nosotros hace más fuerte los lazos afectivos y por eso por ejemplo en el caso de que cuando dijeron tenemos que irnos a la guerrilla ay mi familia pero sobre todo las madres ay mis hijos esa vocación política que tenían muchas de ellas fueron 17 mujeres que tenían hijos y así se van a la guerra es un número como no me acuerdo son bastantes que tenían hijos y que los tienen que dejar para irse a la clandestinidad como dicen los destinos era como si nos dejara al hijo era como si nos quitaran un brazo una pierna sin embargo nuestra vocación política era tan grande o los hijos o ser madre como decía Yolanda Casas también que no sé si mejor entonces esos lazos afectivos para ellas hablando de la doble o triple tarea era mucho más duro dejar todo lo que tenían que dejar que los hombres entonces es en la cárcel dentro de la guerrilla si bien ellas a pesar de todos estos asuntos de género que tienen que asumir en algunos muchos momentos sin embargo ellas van ascendiendo van ocupando propuestos y van de las 20 10 llegan a direcciones y hacen en el recuento de las aportaciones ahí vemos como ellas a pesar de todos estos asuntos de género ellas inciden participan y aportan mucho al movimiento muchísimas gracias felicitarte increíblemente quiero tomar los teléfonos de todas porque vamos a hacer un cómodo si si muy bien y lo vamos a distribuir muy fácil lo vamos a distribuir y muchas felicidades hace 5 años o 6 que llegaste con una bolsa de mercado envuerta en el papel de tu tesis sacaste como de la bolsa de mercado unas hojas y traigo esto yo casi me voy de espalda con lo que traías y lo que podías hacer y siento que existe un peregrinaje que tal vez ojalá te le hayamos el grado de la gente de la forma más eficiencia y mucho más rápido para poder tener esto junto es un peregrinaje que tiene una traducir tanto sofrimento tanta intensidad tanta alegría también tanta solidaridad y tanta inequidad y tanta resistencia muy honrada y también muy honrada de conocerla y no me traen sin dejarle todo su tanto vamos a hacer un escapa sin más le damos la palabra a la doctora que se dice ya bueno pues para mí es un gozo porque bueno me manchula como si hace muchísimos años casi recién regresada de esa universidad la que nos ha dado sacar y bueno recuerdo que me dijo la ciencia que yo trabajo en métodos cualitativos etcétera cuando la licenciatura verdad bueno la licenciatura fue en aquel entonces que también bueno todo lo que hace para el cliente acabarse me pudo explicar algún día en esta sesión privada practicaremos de cómo se hizo esa tesis cómo se presentó en el congreso de trabajo de investigación sobre la mujer en 77 que acabó por haber difundido los resultados de investigación de manchula después su examen etcétera es una historia larga que nos hemos acompañado no nos hemos visto tan sentido que hubiéramos querido siempre con mucho cariño pero luego cuando a veces me contaba fue una sorpresa porque además es tan grande escribir la verdad es que yo vi el trabajo y digo bueno esto es no tiene que ver alguien que trabaje porque tengo una situación muy cuantitativa muy cuadrada muy plana y entonces bueno donolfo por favor ve aquí esto después dije el perdón digo a mí yo dije esto ya es algo que nadie más puede hacer lo más que estos testimonios este trabajo es el mérito me parece que tiene todos los méritos para que sea en la tesis doctorada después me cayó con buenas asesoras como dice el doctor muchísimo porque en todo este tiempo nos estuvimos reuniendo porque yo no aportaba mucho pero sí escuchar oír y ver los avances y decía sí, sí, tiene razón y sí la perspectiva de género y sí todo esto bueno yo en realidad no voy a hacer tanto prevención si voy a mencionar un poco el que Marichón decía bueno es que éramos sin géneros porque yo creo que entre géneros y entre géneros y entre géneros pues yo les ganaba a todos con el tiempo yo creo que los padres digamos muy respetuosos que fomentaron mucho la educación la formación académica pero también muy conservadores entonces yo no no sé si a mí me fue ese reto de que se ha hablado seguramente y para mí fue como un perdón que hable yo como de mi experiencia porque fue como un contraste y yo encontrar cuál podía ser mi proyección con la tesis primaria fue yo salí a hacer el doctorado el 10 de junio de 1968 y Estados Unidos porque había localizado al profesor que me convenía en su perspectiva trabajé con un grupo humano maravilloso que se había que servir realmente se había formado el centro donde yo estudié para rescatar a una profesora que era perseguida por mal artista pues eso estaba muy marcado entonces que lo realmente fue en un buen lugar pero bueno esto es el 10 de junio y luego empiezan las noticias lo que pasa en el 6 de julio lo que pasa es que no es cierto se equivocaron de país o sea las pocas noticias que llegaron a Estados Unidos yo no tenía nada empiezo a venir a México y me he encontrado a México con campeón yo vengo por primera desde diciembre en el 68 y me encuentro hasta mis hermanos y otros no tenían hablar con mi esposo y con su público pero fue una cosa así entonces a mí me entró el cuestionamiento de que si yo hubiera estado ¿de qué lado me hubiera ido? en realidad ¿verdad? a lo mejor hubiera tenido permiso para ir a las machas pero esto fue como una cosa de estar revisando revisando bueno después creo que la vida me ha demostrado que no efectivamente si hubiera ido a estar de la parte de la combatividad no como ustedes pero si esto es una cosa que yo cuando Marisa dice en los cómics la difusión la difusión masiva difusión al estilo Reemus el otro día sacó un librito y dice ya no puedo dibujar pero esto se puede comunicar con la gente porque digo aquí veo que los jóvenes son porque son familia este trabajo no tienen que conocer los cómics tenemos que reconstruir la historia porque a lo mejor si no se les explica directamente se va a pensar que es como hoy veía aquí en Cuyocan que estaba con la marcha de la celebración del 20 de agosto hablando de la guerra de 1847 y yo porque no dice que me están quitando el petróleo en fin pero yo digo yo creo que si es más que un comentario porque nos vimos con cierta frecuencia ¿verdad? dice bueno ya hice esto ya hice aquello y se nada más oigan comentarios pues muy colaterales que son muy muy fuertes y todo se puede porque está toda la estructura toda la historia de la familia de las compañeras como si involucran todo lo que viene después incluso yo me acuerdo de un conflicto entonces yo no voy a poner esta parte ¿no? y de repente me dicen sí porque ya se murió la sangre eso quiere decir ¿verdad? que toda esta parte emocional y fuerte y todo esto no se me viene ¿no? este entonces yo creo que es un trabajo para mí este pues no es como otras veces que son los fritos sino como ya se bien que dijo la gente que dijo su cariño es una historia viva una historia muy importante que además como es tiene aportaciones porque además está la aportación de estas mujeres que por primera vez participan no como las soldaderas que con respeto son preciosas hay muchas historias y todo esto pues es ya que es con una formación previa con una conciencia con una a lo mejor conciencia con esa ingenua pero sí ya una decisión personal y a toda la generación de las mujeres puede ser que a veces sí es un cambio fuerte de esta generación pero precisamente en la parte política ¿no? estamos sinceros ¿no? ustedes saben ese camino ¿no? ahora que estamos en un país tan dolido entonces ¿por qué hay que recuperar todas estas situaciones para poder seguir adelante? tenemos que seguir dialogando mucho y asignando mucho de todas ustedes gracias doctor muchas gracias yo tampoco tengo muchas preguntas no tengo preguntas sino primero quiero agradecerte en que me hayas permitido participar al contrario doctor solo un poco por lo que dice Mercedes que no es una tesis más no es una tesis que es meramente analítico e importante yo bueno un poco las 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 tienen que ver con que incluso yo te impulsaba más por el lado narrativo me gusta más el lado narrativo este me duele mucho que no se reconoce la historia como parte de la historia en sí misma sin necesidad de generar otro tipo de marcos como apuntación científica me interesa y yo creo que se logra mucho con esta tesis lograr que las ciencias sociales o los discursos de las ciencias sociales se sigan viendo siempre a sí mismos porque finalmente lo he visto siempre y tiene un poco que ver con el tema con un dispositivo de discriminación y censura a diversos grupos sociales por los cuales algunos somos particularmente sencillos por historias de vida este entonces yo sí siento que de pronto no se quieren dejar entrar temas y no se quieren dejar entrar formas y me ha tocado por trabajar en pueblos indígenas que si el discurso o el texto o lo que elabora uno el testimonio sirve para la vida real nos lo bloquean en la academia o sea como que eso no debe de pasar tengo mucha experiencia de eso entonces pensaba bueno este es de los momentos en que realmente justifica uno para que se dedica a esto sin menospreciar a los jóvenes que sin tener más que pues lecturas como experiencia de vida pues hacen lo que pueden hacer y lo que pueden hacer este felicitarte por que bien resumiste ahorita en la presentación que nos hiciste que bien resumiste las aportaciones eso es muy difícil eso es muy difícil que uno mismo pueda así como que ver claramente cuáles son algunas de las aportes importantes que das porque en realidad como han estado enseñando las compañeras hay muchos temas que pueden desarrollarse muchos temas y ayudaron bueno la verdad yo recibo tu trabajo ya estaba casi terminado ya muy avanzado y cambio bastante para mejorar obviamente con las aportaciones y las compañeras con las indicaciones que te dieron que eso también hay que valorarlo es decir normalmente los estudiantes no hacen caso en cambio tú te angustiabas mucho hasta cursos tomaste por seguir aprendiendo por ejemplo ahora en los juzgados ya la gente no quiere aprender sino cobrar la vida y tú cambiaste a través de la obra tu trabajo lo cual es una cosa muy importante quiero señalar nada más una cosa yo creo que si es un poquito es curioso que al menos Mercedes y yo estamos coincidiendo por el lado que importante situarse situar el clima la cultura y la vida de los años 60 y 70 para entender esto porque si un joven de ahorita quizás no entendería le costaría mucho trabajo una joven sí los que nos tocó ver incluso bueno desde niños pero atrás de la familia si era un mundo muy distinto y hay algo que explicas que describes pero no lo dices específicamente un poco en respuesta a lo que mencionaba Sara es que además esta clase media es que son clases medias creadas por la revolución y los que somos parte de esta normalmente teníamos se nos recordaba si no fuera por tu abuelo que se levantó en armas por ejemplo los que venimos de origen indígena aunque no se nos note si no fuera por el abuelo magonista nosotros no tendríamos porque además bueno la cosa del color es otro tema pero así como el trauma por ejemplo de mi padre es que yo no sabía de su color y entonces yo no pasé los problemas que él tuvo pero él los tenía muy claro y decía no estaría yo soy séptimo hijo no estaría no habría llegado a la universidad si no hubiera una universidad pública etc y no lo decían todos los días no lo había esa cultura en ciertos tratos sociales y justamente todos los casos que mencionas son hijos de luchadores o sea son familias hay una cosa de genealogía familiar y de de generación que explican mucho y por otro lado qué tan amplio y pesado era el entorno este de el Che y Vietnam o sea algunos crecimos esa fue nuestra universidad y otra cosa que haces es resaltar la importancia de la enseñanza en la casa o sea la otra universidad es la casa teníamos claro que en la escuela no aprendíamos cosas importantes o sea nos enseñaba eso que había otra vida posible entonces bueno pues no hay más que decir pues felicitarte y agradecerte al contrario doctor muchas gracias ¿y? ¿quienes la manera? si yo cierro yo en primer lugar quiero agradecerte que me hayas puesto como lectora yo la verdad yo no intervino en el trabajo yo leí la tesis ya prácticamente hecha en cuanto me di cuenta de lo que tenía en las manos le escribí a María Jesús y le dije esto es oro molido no o sea no dudes después te desapareciste un tiempo este contacto aquel soso y yo decía pues ¿qué le pasó? ¿se habrá ido otra vez por allá? y bueno finalmente apareciste y es un honor para mí estar con todas ustedes y haber tenido acceso a esto a mí este es un tema que me interesa es un tema yo quizás soy de una generación distinta pero no tan distinta porque lo que yo vivo es una una clausura de la capacidad política que tenemos en general hombres y mujeres en los años setentas ¿no? un autoritarismo una una decepción de que se puede cambiar a través de las elecciones de este país y eso no se ha alejado del todo pero justo pues en la plena dictadura digamos del siglo en los años setentas setenta y tres setenta y cuatro donde la liga veintitrés era una opción y era una opción aquí en la UNAM y era una opción intelectual teórica pero también de acción porque yo creo que mucho de lo que pasaba y de pienso lo que pasó con la generación de ustedes era pues el famoso que hacer y el que hacer de Lenin pues no es de Lenin o sea Lenin lo retoma porque el que hacer es una motivación que sentimos muchas personas muchos seres humanos y que cuando nos enfrentamos a contextos donde ese que hacer es como dice Carlos Montemayor imposibilitado perseguido cooptado o reprimido y finalmente pues desaparecido ese que hacer y ese embargen de la la opción de las armas es una latencia es una latencia que está ahí yo si lo creo porque además yo lo viví yo tuve amigos y incluso parientes con familias de Sinaloa y entonces tuve parientes que de repente dijeron no pues con la liga ¿por qué? ¿por qué hay que hacer? y las acciones claro también hay que comprender yo creo que en esa edad o sea si hay por supuesto ingenuidad pero también está esta cuestión del heroísmo y de y yo me acuerdo que yo comparaba mucho yo toda mi familia era como de tradición de izquierda marxista más o menos ¿no? liberal por lo menos humanista pero entonces como que uno decía bueno sí pero ellos que han cambiado y cómo poder sí marcar una diferencia esas ideas rondaban y rondan porque sí hay una exasperación con las limitaciones que nos impone la particular formación del Estado mexicano entonces yo creo que cuando tú posicionas a las guerrilleras como sujeto político en primer lugar y en segundo lugar cuando nos dices que ellas dicen no somos guerrilleras somos militantes somos mujeres que queremos incidir en la política que queremos cambiar las cosas ese es otro universo porque entonces la lucha armada es una forma es una manera de un proyecto otro que era lo que tú decías ¿no? o sea si queríamos transformar quizá la ingenuidad era podemos ganar hay ejemplos históricos donde esto esta batalla se peleó y se ganó y a lo mejor corremos con suerte o por lo menos no nos matan o por lo menos no nos matan pero yo creo que yo creo que la mayor ingenuidad podría ser porque yo sí pienso que ustedes apostaban todo ¿no? o sea que la claridad de que bueno puedo no sobrevivir voy a vivir una vida totalmente distinta a la que este aparentemente o a la que supuestamente estamos deseamos realizar ¿no? voy a a dejar mis afectos voy a cambiar mi familia o no voy a tener familia o todo eso yo creo que estaba ahí calibrándose el día ¿no? pero quizá la mayor ingenuidad era y podemos ganar ¿no? sí pienso que ese es el imaginario sí ¿no? o sea ese es el imaginario que que hoy no existe ¿no? creo que eso sí ha cambiado en el sentido de posicionar además con la tradición mexicana que yo coincido contigo aquí yo me acuerdo de de un libro que tiene Armando Bartra sobre Zapata y uno de los epígrafes es la democracia es el pueblo en armas y es toda esta herencia que tenemos digo si yo hubiera sabido que todas ustedes iban a estar aquí hubiera invitado a mucha gente para que estuviese en la ciudad doctora respecto a lo el primer asunto que usted me plantea de que las mujeres estas mujeres se preparan en este proceso hay que recordar que dos organizaciones mandan a estas mujeres a sus a miembros de su organización el movimiento de acción revolucionaria y el partido del proletariado mexicano a que se entrenen los primeros van a Corea y los segundos van a China esta señora fue a China la señora fue a Corea esta señora se preparó aquí pero la preparó el mar con una escuela que se hizo acá muy bien entonces estas mujeres y nos dimos cuenta en el trabajo que quienes preparan sistemáticamente a sus miembros como en estos casos son las organizaciones más estructuradas el mar era una organización a nivel nacional nosotros pensando como buenos como estos jóvenes que no tenían experiencia política pensando que a lo mejor la gente se iba a decir vamos con la guerrilla por eso yo decía nos decíamos que la gente ya diga que quieren si esto no está bien esto no pero ya estamos acá entonces bueno sí la gente lo hizo pero se despierta lo que la organización de Sara lo que la organización de los feministas la difusión masiva de los derechos humanos la sociedad empieza a pedir otras cosas que no estaban que aunque estaban allá como en la nube etérea aterricen queremos leyes en la tesis analizo como las la la represión las torturas también tienen su característica de género o sea porque se atacaba a las mujeres diferente cualitativamente casi igual pero diferente por empoderada por estar haciendo lo que no debes hacer porque estás violando tus estereotipos de género peor aún no más las que son hijas de obreros conscientes esas son las que se llevan a represiones más terribles como Marta Elba que no está iba a venir pero está enferma y no pudo venir pero esas compañeras de origen de conciencia obrera y de y de y de las características específicas como una muchacha de Michoacán tan bonita así le decía le disparaste un policía le disparó pero no para matarlo estaba entonces esas mujeres recibían un trato muy especial a fin de sustentar el examen de grado de doctora en ciencia política que realizó del segundo semestre de 1979 al segundo semestre de 2015 con promedio de 9.14 el grado académico de doctora en ciencia política que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México mirará en todo por el mayor bien de su patria protesto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!